Estamos inestando a las pataratas de la Iguazú. Buenas noticias, el trencito está incluido con la entrada. Si uno entra tarde como yo, conviene ir primero a la discusora de la San Diablo y después hacer el circuito inferior y el circuito superior. Los botes que van para el lado de la isla dependen mucho del nivel del agua, así que a veces los que arrancan. El recorrido está repleto de mariposas multicolares por todos lados. Estamos por las pasarelas, camino a la garganta del diablo. No puedo creer. Menos mal que la cámara soporta el agua. No puedo creer. 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 No se puede entender Me supongo que me va a perder No se puede entender No se puede entender No se puede entender Bueno, acá tenemos un cartelito que dicen Monos y coatíes pueden morder las muñas y robar cosas Que por la seguridad nuestra no les demos de comer En realidad no es tanto la seguridad nuestra Así que también Pero los monos y coatíes son salvajes Y deberían seguir salvajes Si uno les da de comer Dejan de Sacar su comida de la naturaleza Y lo malo de eso Es que después no saben cómo Están acostumbrados a que les den Hay un turista comiendo una galletita Y el señor quiere la galletita Me están llevando a cabo de hacer ruedas en el parque Está lastimada la rodilla Está lastimada la rodilla Estamos volviendo, caminando En vez de volver a tomarnos el tren Por otro circuito Y se escuchan los grillos muy muy fuertes A los costados Es hermoso Todo puro verde Y se escuchan los grillos muy fuertes Me despido ustedes acá descansando De estas caminatas arduas Con muchas escaleras Nos vemos en el próximo video Por favor no olviden suscribirse para darme una mano